Muy buenas a todos, hola, soy Solboy4KTV retransmitiendo desde muy lejos. Bienvenidos al canal y bienvenidos al quinto gameplay de Wolfen. Bueno, pues este gameplay vamos a continuar con la historia, pero vamos a continuarla con otro personaje, con el mago que llevo a la zaga detrás del guerrero, detrás de esa estela que voy dejando de muerte y destrucción y sobre todo con un poco de ayuda, porque bastón que encuentro un poco poderoso, pues se lo dejo aquí, cuando tiene el nivel, por ejemplo el bastón que tengo ahora mismo, pues se lo he dejado con el guerrero y tenía hasta que he llegado al nivel 11, no he podido pillarlo, pero porque el bastón tenía un nivel 12, pero ya de por sí tenía un nivel más y oye, pues eso ha ayudado un poquito a que esté super chetado ahí al nivel 13. Luego también deciros que he conseguido el objetivo, pero se me ha ido, creía que estaba grabando el gameplay y no, ha salido una pequeña cinemática, que os lo contaré si no vuelve a salir, de que sale el tercer miembro, que éramos tres huérfanos, está Val, nosotros, y el tercero, que es como nuestro hermano, y bueno, nos dice que, bueno, si sale la cinemática no os lo cuento y ya lo veis, si no, luego os lo contaré. Espero que, ojalá que vuelva a salir, porque la cinemática molaba bastante. Y lo único que, bueno, creía que estaba grabando el gameplay, pero no lo he dado y he estado aquí hablando un ratito con vosotros, menos mal que he tardado muy poquito en llegar. Vale, pues cofre, cofre, tenemos cosas que he aprendido que son nuevas, que os van a venir muy bien, como por ejemplo que aquí, yo no lo voy a desbloquear todavía, o sí que podemos si queremos. Bueno, cuando se me vaya llenando más el inventario, a lo mejor sí que lo desbloqueo. Y tenéis aquí dos cofres más, nada barato, o sea, nada barato, o sea, desbloquear 50.000 de oro. Digo yo que lo iba a desbloquear, pero estoy flipando que, bueno, o sea, ya se puede llenar porque esto no lo puedo desbloquear ahora mismo porque no tengo dinero. Y eso, que no veáis que no he parado de farmear, ¿eh? Por todos los sitios. Bueno, pues aquí tenéis un consejillo para más adelante, por si sois un poco como yo de Diógenes, pues que vais a poder seguir almacenando más cosas. Esto lo voy a vender porque ya lo tengo, esto lo voy a vender porque el guerrero ya lo tiene y no voy a hacerme otra serie o seguir con otro personaje como el arquero. Y ahora ya sí, vamos a vender el resto. Vamos a vender el resto y sobre todo vamos a dejar aquí algunas pociones porque me están ocupando un montón de espacio y no le veo yo mucho el sentido a que me ocupen espacio, ¿vale? O sea, que esto lo vamos a quitar aquí. Vamos a poner aquí otra línea entera de pociones de vida. Vamos a poner, por ejemplo, otras de furia, de furia otra línea aquí. De estas de magia tengo menos. Mira, de magia nos vamos a llevar otra, aunque ya habéis visto que lo tengo aquí abajo cambiado porque que tenga la furia para ponérsela aquí como al guerrero, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Así que vamos a seguir ahí, vamos a cambiarlo y le dejamos también, pues mira, una poción de vida, una de cada. Y ahora ya sí, uy, esto lo vamos a vender, esto lo vamos a vender porque ya lo tengo tan bien. Esta es una habilidad que ahora os voy a explicar un poco las habilidades que tengo con el mago. Este mago está chetaísimo ya, o sea, está... Le he recorrido por ahí, matando monstruos, subiéndole de nivel, gastándome dinero en maná, que todo, ¿veis la diferencia que hay de dinero de maná? Pues es porque me lo he gastado, ¿no? Porque no lo tuviese. En subirle todo esto, ¿veis? Por ejemplo, a de fuego le tengo nivel 13. Esta, esta, esta le voy a meter ahora otro nivel. Ahí, ¡pam! De, de, de... Para ponerle un modo Dios Ultra Super Saiyan. Ahora mismo el mago este, o sea, es reventador. Pero, vamos a vender todos los objetos que tenemos antes de, como siempre, antes de comenzar un gameplay para poder ir saqueando las cosas, ¿vale? A ver, esto fuera, fuera, ni me lo pienso, ni me lo pienso. Fuera también, fuera, fuera, me quedo con lo amarillo. ¡Ey! Reliquia de esta de poción mágica. Eh, vale, no, me la llevo, me la llevo. Chaleco 145 de fuerza, ¡ostras! Pero este tiene para ponerle una piedra. Y este, a ver, ofensiva, más una de puntuación, dos de ferocidad. Le podría poner una del veneno, pero no. Venga, vamos a ponerle esta. Abrazadera 35 de escudo. Hechicero, me voy a quedar con la que tengo. Esta reliquia, luego os la voy a enseñar. Que con este objeto, es con lo que os digo yo, que el mago, más que un mago, parece un ninja, parece un karateka. Vale, esto lo vendo, lo vendo y lo vendo. Y ya está, vamos a continuar. Bueno, una cosa de la que sí que me he ido dando cuenta al llevar dos personajes diferentes al ir avanzando en el juego, tanto con el guerrero como con el mago, que es que me gustaría que la indumentaria fuese más específica de cada uno. Porque ahora, si no fuese por la vara esta que tiene el mago, pues no se diferencia tanto en la indumentaria con el guerrero, con las capuchas y todo eso. Me gustaría una túnica, hombre, no te digo un gorro, estilo Merlin, ¿no? Pero, oye, es que es que, hombre, es que es muchísimo el gusto. Pero sí, por ejemplo, no sé, más colorido, más... el mago es que debería tener otro rollo. No sé, a mí lo he hecho un poquito en falta eso. Pero vamos, que son pequeñas cositas, como por ejemplo también lo de las mazmorras, el alfa, no sé si lo recordáis. Bueno, para la gente que sí que vio esa serie de gameplays de alfa, cuando estábamos en el estado de alfa, pues podíamos entrar en las catacumbas. Había unas catacumbas al lado de las casas, una especie de sótano. Vamos, que vais a morir un poco. Oba. Y eso, bueno, ahí me he pasado un poco. O sea, me he pasado. Para un bicho que quedaba, tirarle ahí el bloque, el iceberg encima. Y eso lo he hecho de menos, que esos pequeños sotanillos que había con unos jefetillos, que eran un poco difíciles de matar. Y que te daban así equipamiento chulo. Pues en este, o sea, en esta parte todavía no he llegado a ningún sitio que se pueda hacer esto. Que podamos entrar, vamos. No hay acceso. Al igual que, por ejemplo, en este mapa, cuando empezamos el primer acto, que yo me quedé haciendo fuera de gameplays, pues hay un sitio que es con una vallita, con una puerta de hierro, de forjado negra, fundido. Que detrás hay una especie de iglesia, solo se ve un poquito, satisba un poco. Pero, que mola porque, o sea, bueno, perdón, molaría si realmente pudiésemos entrar ahí. Y no, no, parece parte del decorado. Y esas cosas que, pues estaría genial, o sea, estaría muy bien ya. O sea, el juego está increíble, pero ya puestos a pedir. Como por ejemplo, otra idea un poco loca que se le ocurrió. Que sería, por ejemplo, el irle poniendo cartas. O sea, y meterle un poquito componente rolero. Como, por tanto, al mago, o sea, no solo al mago, sino al mago, al extranjero, al arquero, a todo. Imagínanos que, por ejemplo, llegamos en un momento y estamos con un personaje que, rodeado en un entorno, por ejemplo, de agua, ¿no? Y tenemos una carta que solo la podemos utilizar una vez. Y a lo mejor es que podemos aplicar esa carta a tres cosas, ¿no? Por ejemplo, cambiar la materia del agua por ácido corrosivo. O, por ejemplo, esa carta utilizarla para modelar el espacio-tiempo de... Y, por ejemplo, que te dirían tres respuestas, así, de un poco rolero. Y que, dependiendo de la que tú eligieras, pues bueno, te podría salir bien. Así tendrías que pensar y ver un poquito... Y saber de alquimia y de saber de hechizos y de brujería. Sería una mezcla entre Divinity Sin Origin 2 y Magica. Y entonces, te podría salir genial y ayudarte a lo mejor cambiar el agua por el ácido. Y entonces, ese enemigo que tanto te está costando matar, pues se termina enviando solo. De repente, lo combinas con ácido y el ácido te pone ahí la respuesta de él. Pues, de repente, se convirtió todo en ácido. Y el dragón, no sabías que podía lanzar fuego. Y cuando lanzó el fuego, por una composición mágica, hizo que todo el lago estallara. Y él, que es inmune a un ácido y al fuego, pues no le pasó nada. Pero tú, has peleado muerto. Vuelve a empezar. No desde el principio, ¿vale? No desde el principio. No sé, o sea, mezclar ese tipo de cosas sería... O sea, sería un juego grande. O sea, sería un juego enorme. Porque sería, o sea, superaba a Diablo a los juegos de Blizzard sin duda ninguna. Estoy completamente convencido de que si le metieran ahí una especie de fusión mágica y Divinity Origin Sin 2 con cartas únicas de un solo uso... Yo qué sé, o sea... Sería un juego peligroso también. Porque te digo yo que más de una persona, o sea, no iba a salir de casa nunca, jamás. Que en la vida dirían, ¿para qué? Lo tengo todo. ¿Veis? Estas... O sea, sería increíble el juego. Sería increíble. Lo dejo ahí como idea por si alguien de Wolfen, por lo que sea, algún día ve esta serie de gameplays o este gameplay. Que sería raro que de repente vierais el 5. Y dijerais, joder, me parece una buena idea. Vamos a intentar hacerlo en el juego. Que tiene que ser complicado, pero que no veas. Entonces, bueno, estos son los otanitos que digo yo de las casas. Que he hecho de menos que antes se podía entrar. Y, bueno, luego también, pues, hombre, investigar dentro de las casas. Ya sería... Sería genial. Pero bueno. Bueno, vamos de camino al objetivo. Ya sabéis que yo, pues, me enredo un poquito por aquí. Farmeándolo todo y además así ya lo descubrimos. Porque yo antes me he ido directo. Como estaba en el gameplay o eso creía. Pues me he ido directo. Luego, otra cosa, como una Soul Rules. Algo que te lo que me he dado cuenta. Que es lo bueno de llevar dos personajes y echarle tantas horas al juego, ¿no? Que te vas dando cuenta de detalles que en principio a lo mejor te pasan desapercibidos. Y es que... Por ejemplo, no todos los enemigos sufren el mismo daño. Lo cual está genial. Al igual que yo, por ejemplo, si congelo al bicho este. Bueno, en este caso debería haberlo congelado con el 1. Pues si le congelo y luego le lanzo una bola de fuego. Le hago muchísimo daño. Eso también me recordaba al Magica. A lo mejor por eso me ha venido inconscientemente o subconscientemente. Y se me ha ocurrido todo eso, ¿no? De mezclar estos juegos para meterle un componente más rolero. Y sobre todo para hacer un juego más profundo. Y por ejemplo, los rayos. Ahí viene la Soul Rules. Os lo iré contando y os lo iré comentando. Las cosas que viviendo de los enemigos. Como les podemos ir haciendo bastante daño. Pero ahora los que sí que tengo seguro son los Eterios. Los Eterios con este rayo cósmico que tenemos aquí. Es que os los hundís. Pero sin ningún problema. Vale, por aquí no podía pasar. Es verdad que está cerrado, está bloqueado. No tenemos acceso. Luego más adelante supongo que sí, que podremos pasar. Bueno, y estáis viendo también que ya estoy en nivel 13. El guerrero lo dejamos en nivel 12. Está súper chetado. Tengo al mago en modo Dios. Y quiero abrirlo. Voy a abrirlo. Reliquia local. Vale, eso os lo voy a enseñar ahora. Que mola mucho. A ver, que recorra esta parte de aquí. Y ahora ya la segunda zona nos la vamos a hacer con la reliquia. Pero antes también os voy a enseñar las habilidades. O que el mago. Que os lo he dicho al principio del gameplay. Y aunque las estáis viendo que las estoy utilizando. Bueno, pues os las explico un poco. Y además que hay algunas que no estoy utilizando. Porque... Con el árbol de habilidades y cómo voy compensando a los hechizos y todo. Pues no me vienen bien. Pero puede que a vosotros sí que las podéis utilizar. Por ejemplo, hay una muy interesante. Que es el escudo este de aquí. El baluarte del amanecer. Que lo que te hace es ir matando a los enemigos. Mientras tú tienes un escudo. Te hacen menos daño a los ataques. Y además te sube bastante la vida. Esto, si por ejemplo cambiáis la estrategia que estoy haciendo yo. Yo estoy haciendo una estrategia de un mago compensado. Que sobre todo tiene tanto... O sea, siempre tiro a más poder. A más magia. Pero también le voy subiendo la resistencia. Y también, aparte de la resistencia. Pues todo lo que le dé más porcentaje de vida. Más porcentaje de salud. De daño a los golpes y todo. Porque tampoco quiero un mago. Que de repente lo rodeen 4 o 5. Fuertes, enemigos poderosos. Y me lo revienten, ¿no? Y como no quiero eso. Pues lo voy compensando un poco. Pero también lo que mola de un mago es eso. Que tenga esa fragilidad, ¿no? Y que tengáis que ser muy buenos con los hechizos. Y para toda la gente que lo quiera enfocar a un mago superpoderoso pero débil. También tenéis esta otra habilidad. Que yo la tengo en un nivel muy bajo. Que es el salto etéreo. Eso quiere decir que cuando os vayan a atrapar. Pues utilizáis esta magia. Y os vais a otro punto del mapa. O sea, que si queréis hacerlo de esa manera. Si un mago frágil, débil, pero muy poderoso. Pero a la vez muy poderoso. Lo podéis hacer también compaginando estas magias. Bola, ¿eh? O sea, es que bola muchísimo. El cómo os podéis hacer vuestra propia aventura dentro de esto. Mira, esta magia que en principio parecía muy mala. O sea, cuando la pilláis desde el principio. O sea, hay magias en este juego. Que cuando las coges parecen poderosas. Y luego con el tiempo se hacen muchísimo más poderosas. O sea, no. O sea, la que parece en este juego poderosa. Luego es que te cagas de poderosa. Pero, en cambio. Hay algunas. Que como esta de aquí. Del hechizo de hielo. Que en principio, o sea, yo estaba pensando en descartarla. Porque era un poco full. O sea, era una guarrería. Y ahora es que me encanta. O sea, es muy fuerte. Me encanta sobre todo cuando les doy y les apunto bien. La tengo también bastante aumentada. Tarda más en hacerse los copos de hielo. Pero hace muchísimo daño. Hace muchísimo daño. Y ahora mismo es una habilidad que me viene genial. Sobre todo porque puedo atacar a los enemigos a muchísima distancia. Antes de que se me acerque. Mira. Estos etéreos, ¿veis? Vaya. Es que no tengo el rayo. Venga, pues me voy a ir. Me voy a ir. Que os quiero enseñar lo del rayo. A ver si me dejan. A ver. No me matéis. No me matéis. No me matéis. Vamos rayos. Cambia. Paliza. Paliza me está dando. Vale. Fijaros. Fijaros como mueren. Vale. Es que hay un pico ahí tocho. Es nuevo. Y además me estaba congelando. Mira. Vale, ahora sí. ¿Veis? Y estos también. Que parece que están como hiperdimensionados. ¿No? Que están en vibración. Están intridimensionales. Pues igual. O sea, todo lo eléctrico a estos bichos que son un poquito azules. Les hace bastante daño. Como con lo del fuego y el hielo, ¿no? El congelarlos y luego lanzarles una bola de fuego de los crujes. Vale. Vais a morir. Todo. No me han durado nada. Vale, pues aquí es donde me he dado cuenta que no había puesto a grabar el gameplay. Vamos a ver si sale la cinemática. Si no os lo cuento. Sale la cinemática. Es que me gusta mucho el juego. Es que está muy bien. Despedejador. No le oigo. Está detrás de nosotros. Otro despedejador. ¿Quieres callarte ya? No, Jake. Ah, ve a por ahí. ¿Por qué yo? Solo ve. Oh, no. Oh, no. Este es nuestro hermano huérfano. Somos tres. Nosotros, Val y él. Yo quiero una armadura como esa. ¡Edrick! Vaya, vaya. Mira a quien nos está haciendo una visita. Te extrañé, hermano. Me alegro de que hayas sobrevivido a ese desastre. Yo también. ¿Has visto a Val? ¡Edrick! ¿La has visto? Sí. ¿Habló contigo? Lo hizo. Nos defendió a mí y a Miles. Tu extraña condición. Las oleadas de brujería. Todo. Queríamos llevar esto a padre, pero Miles había perdido la cabeza después de verte transformarte. Enviando a un Alastor para que te trajera de vuelta, Valeria se interpuso en su camino. ¿Está bien? Solo detenida, por ahora. Pero Miles podría querer hacer un ejemplo de ella. Está con nuestros prisioneros de la hermandad del amanecer. Tenemos que encontrarla, compadre. Solo él puede mantener a Miles bajo control y hacer las cosas bien. Vamos a jugar con él. Genial. Como me gusta. Vale. Yo es que aquí ya directamente me he salido. Cuando he visto que la cinemática no estaba saliendo, no estaba haciendo nada. Digo, digo, ¿cómo puede ser? Digo, que no lo estoy grabando. Vale. O sea, vamos a jugar con nuestro hermano. O sea, vamos hermano. Soy súper poderoso, que lo sepan. Soy un mago. Sé que vamos en contra de la magia. No me cortes la cabeza ni me dispares por la espalda. Toma, barril. Vale. Barriles explosivos. It's very good. O sea, it's very, very good. Este demonio no se ha encontrado. Está destruyendo estas tierras. No creo que solo el demonio esté detrás de esto. Por lo que es muy poderoso que sea, esta cantidad de poder no tiene precedentes. No está solo. Descubrimos que hay todo un culto con él. Se autodominan el culto del durmiente. Pero no sabemos lo que quieren. Ese demonio. ¿Conseguiste su nombre? Ojalá. Solo conseguí una. Furia. Que tan solo lo hubiéramos recibido juntos. Y no la vi. Hombre, pues habría estado bien haberlo recibido juntos. Ahí. Eso sí, ahora utilizo magia. Para la gente que no viese el primer gameplay. La historia trata un poquito, bueno, pues de que somos... Nosotros somos huérfanos y nos adoctrina una hermandad a mí, a mi hermano y a Val. Y nos lo asocian todo lo malo, todo lo negativo con la magia y con la alegría. Y entonces nosotros peleamos y luchamos en contra de ellos. De repente nosotros empezamos a pelear contra, bueno, nos acercamos a uno de los personajes que parece que está poseído. Está ahí como moribundo hablando solo, diciendo que está solo, que está solo. Y de repente dice, no estoy solo. Se convierte en un super mega diablo que nos empieza a dar una curra importante, considerable, en el que vemos que no podemos hacer absolutamente nada. Y de repente nosotros nos convertimos en una especie de arcángel, así de alas doradas, luminescentes, que mola muchísimo. Y parece que le plantamos batalla. Lo que pasa es que esa cinemática yo creo que está ya para el final del juego, porque luego salimos ya derrotados. Y en unas mazmorras, que estos son tochos tú, en unas mazmorras en las que ya empieza la aventura. Y a partir de ahí, bueno, pues si no queréis ver el 1, ya no hace falta. Pero para llegar hasta aquí tendréis que ver los demás. Lo siento, sorry. Vale, ¿veis? Por ejemplo estos que son azules que tienen lo del hielo, pues el juego no les gusta. Parece que no les muere. Vamos a hacerlo de la congelación, que no os lo he enseñado. A ver, ¿qué haces? Ahí, congela, tío, congela. Y bueno, os termino de enseñar ya el resto de habilidades, aunque la habéis visto. Esta es la principal del juego, la que tengo aumentada bastante. El rayo de aniquilación, que ya la habéis visto. El alcance, hace una expansión, una esfera de hielo que los paraliza y además los destruye, les hace bastante daño. Y el meteorito que lanzamos a lo lejos. Vale, vamos allá. Y ahora, ahora os voy a enseñar el catalizador. Porque como no hay aves, cuando hay pájaros y bichos que te lanzan veneno, lo mejor que podéis hacer es la vara mágica. Pero como estoy viendo que aquí hay bastante de belé, vamos a cambiarlo. Ostras, este mazo se lo voy a llevar yo al guerrero. Sí o sí. Y aquí tenemos muchas cosas que vender. Y se me está apretando el inventario. Y tenemos bastante que avanzar en el gameplay. Así que sí que me va a tocar ir a la mazmorra en un momento. No tardo nada, ya veréis. Lo hacemos en un pispazo. Vale. Nos venimos aquí. Venga. Bueno, lo primero. Esto se lo vamos a dejar al guerrero a ver qué tal. Para el bárbaro. El siguiente gameplay ya me diréis si preferís guerrero o mago. Si me decís al arquero voy a pasar de vosotros totalmente. ¿Por qué no me lo voy a traer al arquero o al pistolero hasta aquí? Ni de broma, vamos. Vale, venga, lo vendemos todo rápido. Todo azul. Fuera, fuera, fuera. Menos esa barra. Esto también. Fuera. 39 puntos. Venga, vale. Fuera, no. Tampoco lo miro. Estoy tentado pero no lo hago. Y lo que sí que vamos a vender es la magia. Ataques a sucesos. Esta es la lanza gigante. La tenemos. Y... Abuleto de Omnistar. 5 más 5 a todos los atributos. No lo voy a cambiar. Lo voy a dejar en el cofre. Porque lo de la sabiduría sí que me gusta. Pero claro. Prefiero lo que tengo ahora. ¿Veis? Esto es para el guerrero. Que lo tengo ahí. Que creo que no las tiene. Así que en el siguiente gameplay. Si al final termino eligiendo al guerrero. Pues... Vamos a... Vamos a ver. Nuevas magias. Que tiene ahí. Y luego el maná y el dinero y todo. Me parece que es compartido. O sea que si me gasta aquí el maná. En subir los chifras al mago. Luego no los voy a tener con el guerrero. Pero bueno. Vale. Esto fuera. Esta va desde aquí. Esta tiene nivel 12. Esta tiene el 13. Y tiene más cosas. Por lo que parece. No sé. Bueno. No me voy a poner a investigarlo mucho. Vale. Y nos volvemos al mapa. Esto ya creo que os lo comenté. No lo sé. No, no. Ahora estoy dudando. Que si por ejemplo salís de la partida. Tenéis que volver a hacerlo. O sea. No os pilla el punto de control. Si no. Salís del juego. Otro terremoto. Get ready. Otro terremoto. Prepárate. Si no salís del juego. Pues no pasa nada. Porque nada más. Meteros otra vez en el portal. Aparecís en el último sitio. 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 Perfecto para parmear. Que no. Si es que. Es que. No tiene nada que hacer. Amuleto de esmeralda. Mío. Vale. Y ahora podemos seguir recto. Pero. Nos dejaríamos esto de aquí. Y eso. Como que no va conmigo. Mira. Como mola. O sea. Parece Kung Fu Panda. El bicho. Más que un mago. Toma. Toma. Vale. Sí. Esto ya sí que lo hemos recorrido. Vamos por esta parte. Que también hay unas cajas ahí. Al final del bricho. Que lo he visto. Que creéis que no. Pero sí que lo he visto. Hombreras. Fuera. Fuera. Oye. Tú para ir. Super armado. Hasta los dientes. Y con esa armadura. Podrías ir un poquito adelante. ¿No? Subida de nivel de habilidad. Utilizando. Por lo que veo. Utilizando bien los barriles explosivos. Haces muchísimo daño. Vale. Capucha maestra. Vale. A ver. Me la llevo. Luego le echaremos un vistazo. Porque esto al ser nuevo nivel. Aunque sean objetos blancos. A lo mejor tienen más fuerza de los que tengo. No lo sé. Oh. Toma fuego. Casi le doy. Vale. También no sé cuánto tardaré. No sé cuánto tardaré. Ah, bueno, no. Estoy aquí abajo. En la parte de abajo. ¿Veis esa especie de color marroncito? Ocre. De pequeñas barritas. Pues eso es lo que nos falta para llegar al nivel. A ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué nos quedaría a la mitad? Vale. Podemos ir por aquí. Podemos ir por allí. Venga. Voy a seguir un poquito mi intuición. Sí. Perfecto. Y así ya esto lo dejamos recorrido. ¡Ah, me dio! ¡Mierda! Ahí. Bueno. De vez en cuando. Os recuerdo, ¿vale? Estamos en una beta. Que si veis así los parodoncillos. Y además es un acceso anticipado. Todavía le queda al juego. Que no os preocupéis, ¿vale? Además que tengo los gráficos y todo. O sea, todo a full. Si le bajáis un poquito los gráficos. Seguramente no os pegue esos pequeños lag. Esos pequeños parones. Pero vamos. Que son ocasionalmente. Son muy pocos. Vale. Recorrido esto de aquí. Seguimos. Continuamos. Vamos, hermano. Hermano no mago. Amigo. No amigo de la magia. Hermano no hermano. No amigo de la magia. Pero aún así, compañero de batalla. Y de guerra. Caos y destrucción. Así que supongo que ganamos la batalla contra la hermandad de la amanecer. Lo hicimos. Su campamento está ardiendo mientras hablamos. ¿Os haron bien? No lo suficientemente bien. Tomar el banco no les dejó ninguna probabilidad de recuperarse y echarnos. ¿Dónde está nuestro campamento? Cerca de aquí. Estamos recogiendo y preparándonos para partir. Stormfall no estaría muy contento si encontrar un ejército republicano cerca de sus fronteras. Oh, créeme. Stormfall tiene cosas mucho peores de las que preocuparse. Con armas atormentadas por el... Es que está dispatado con el rayo. Lo último no me ha dado tiempo. No, voy a pintar los baistros. Mira. Rayo, quita, quita. Ah, qué mal. Qué mal lanzarle un rayo y me he equivocado. Me pasa. Creo que es con lo único que me pasa. Con el 4 y con el 3. Vamos a ver. Venir, venir. Tú, venir aquí. Venir, ven. Mira mi hermano también cómo se va ahí. Uy, letazo limpio. ¿De dónde han salido todos estos bichos? Forja de campeón. Me lo llevo. Él matándose con el lobo y yo farmeándolo. Oye, pues yo creo que tenemos aquí cosas interesantes. ¿Qué no? A ver, esto. Forja de campeón. T. En el 9, bueno, pues tampoco tenemos nada así muy que merezca mucho la pena. Ahora, fuera. Seguimos. Sí, sí. Les he despistado. Sin magias. ¿Quién quiere magias? Quítate de en medio, hermano. No ves que no le puedo disparar así. Creo que les dejo con los golpes de la jiquia local, les dejo aturdidos. Con esa espera que veis ahí arriba morada, creo que eso es aturdimiento. Anillo de rubí. Me lo llevo. Me gusta la villana. Hostia. ¿Veis? Ya creo que tengo el inventario otra vez. Y si no, ya estoy cerca de volverlo a tener hasta arriba. ¡Ey! Venga, vale. Si no, lo que valga. ¡Wow! Estos son tochos, ¿verdad? No me deja moverme, no me deja moverme. ¿Por qué no me deja moverme? Pues morirá, morirá. Da igual. ¿Veis lo bueno ahí que tengo la resistencia y que tengo un mago compensado? Porque es que se ha quedado pillado. Me hubiera reventado. ¡Ueh! ¡Nos! ¡Ay, mira, con la magia! ¡Dame magia! Con lo de la reliquia no pilla tanta magia como con la vara, ¿eh? Voy a cambiarlo. Voy a cambiarlo porque ya os lo he enseñado y me apaño mejor con esta vara. Además que tiene más poder. Tiene bastante más poder. Vale, no habrá que colchada, nada. Vamos a recorrer esta parte de aquí. ¿Veis? Enseguida se rellena con el golpe este de Estela de Luz. Vale, a ver, arco. Bota de piel. ¡Buah! Pues tampoco es que haya mucho por aquí, ¿que no? Gladius. Muñequera de cuero grueso. Y aquí ya volvería donde estábamos, Ognos. ¡Vamos! ¡Mío! ¡Mío, mi tesoro! ¡Mi tesoro! ¡Mío! ¡Solo mío! ¡Golum! ¡Golum! ¡Vamos, Golum! ¡Golum! ¡Monto de rayos! ¡Me han congelado! quítate de ahí oye molestas más de lo que ayudas vale, nada oye, estamos ya a puntito de subir a nivel 14 sí, me gusta más mucho más, la vara mágica amuleto de Omnasa ¿cómo? amuleto de... este sí que me gusta, a ver, nivel 9 venga, vale, este sí que lo voy a cambiar y de momento de momento, de momento, de momento, de momento ya, de momento ya vale, vuelvo a tener el inventario lleno nunca de acuerdo, he hecho nada vale, nuestro objetivo que tenemos ahora es viajar a través del territorio de los despellejadores sería... creo que seguimos en la parte del primer acto ¿no? no sé si esto sería segundo acto ah, se puede ir por aquí ¿veis? esto esto, por ejemplo imaginar que ahora nos metemos por aquí fuera del mapa y que fuese, pues, una zona oculta y de repente nos encontráramos algún enemigo algún tesoro alguna otra cosa pero eso no va a gustar correa catalizadora eso que es correa catalizadora mmm... 10... vale, cambiamos esto lo vamos a hacer igual a ver las botas 72 de escudo de fuerza cambio hombre, poco a poco como van subiendo el poder de los enemigos pues nosotros también tenemos que ir a acomodándonos a ellos con con armadura y objetos ¡no! me han puesto ahí al lado los barrillos explosivos casi me revientan vale, cuando tal vez me los llevo oro, 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 oro ah, me he equivocado escarpines oye, esta manmorra tiene muchísimo oro pero muchísimo oro de momento es la manmorra que más oro estoy pillando por metro cuadrado recuerdas la batalla de ¿te referías a la masacre? ¿Hikpik? sí, a esa si nos quedamos los tres con Val superados en los números 10 1 sin ruta de escape la última parada de los chicos de Hyrule estuvo cerca sí porque esa nostalgia esa noche los tres juramos siempre nos protegeríamos los unos a los otros sin importar las circunstancias sin importar las circunstancias sí, lo dije en serio y sigo haciéndolo no me importa de clase de maldición haya caído sobre ti no dejaré que Miles interpongan tu camino hermano el único juicio que reconocerá será el de Heimlof no ha caído ninguna maldición simplemente soy un poderoso mago soy un burujo siempre he llevado la magia en mi interior porno siempre lo ha sabido hermano todo ahí o sea todo a pedazo de meteorito que os acabáis de comer y eso hielo para vosotros pasa o sea es que queda queda hasta chulesco o sea queda hasta bonito es como os dejo aquí el hielo que yo me voy mira ¿ese puedes tú poner el malo o no? venga me está gustando mucho la mazmorra me está gustando bastante y no por el otro sino porque es que mola vale ya tengo el inventario lleno ya tengo el inventario lleno vamos a hacer una pequeña pasada nos vamos otra vez también puedo hacer los gameplays sin hacer esto pero es que dejar todos estos objetos por ahí y luego tener que volver yo a irlo pillando pues todo lo azul fuera a ti de momento te dejo nos da más dinero lo de la joyería si lo vendemos donde las joyas pero bueno por ir un poquito rápido esto va para el baúl vale y esta joya de momento también que no tengo muchos objetos para engarzar vale pues vamos a vender la magia y nos vamos a ver que esto lo tengo y esto también lo tengo este hemos dicho que nos lo quedáramos y este pues esto yo sí que lo debería vender para no tener el inventario ah ya me he alargado más de lo que quería venga fuera fuera y lo miro fuera también uno de estos lo quitamos el quitamos este de abajo y continuamos ah bueno perdón el anillo el anillo ahí tengo que hacerme un apartado mira esta casilla va a ser esta línea va a ser para joyas así tenemos todo todo ordenado joyas opciones armadura vale placard es que suena bien lo de placard y efectivamente 63 puntos a todas las resistencias esto se lo voy a llevar al guerrero esto luego se lo dejo en el cofre al guerrero quita ahí quita ahí uva bien lo hemos reventado es que sí es que está lleno está llenito después de esta de esta misión lo mismo bueno no lo mismo me emociono sí me emociono muchísimo digo lo mismo podemos perdón lo mismo podemos desbloquear un baúl ostras ese perro porque es de fuego porque da de fuego ese perro que no es es teidano como están en la altura te digo más alto que ellos estos son fuertes ¿eh? toma meteorito toma meteorito de hielo y poción de voluntad para mí quiero poción de voluntad vale por ahí podemos explorar vamos a recorrer esto también esto es un poco reciclar el mapa también no me hagáis un remanbrun de ases bueno algo diferente sí que en la primera parte hemos venido a un sitio igualito pero no 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 vale es diferente joder y tanto que sí es diferente que juegazo que juegazo vamos si no lo conocéis tenéis ahí la serie de gameplays aunque mi recomendación para jugar a a red es que juguéis con alguien porque yo me pasaría el juego solo en solitario y da la sensación de que el juego está hecho para que juegues con gente porque había momentos que eran de locura o sea eran de locura total o nivel 14 nivel 14 hermano ahora sí vente aquí vente aquí vente aquí que vamos a vamos a subir de nivel vamos a meterla a ver de sabiduría vamos a meterla ahí cuatro puntos de sabiduría dos de agilidad dos de constitución confirmar y ahora a ver donde los hechizos vamos vamos a coger ir rellenando todo esto experto automático más 15% de la puntuación de probabilidad de dolencia de estado material a ver 10% de curación de esferas de vida esto quiere decir que las me parece que son los corazones esos que cogemos que nos curan más venga pues sí lo quiero 10% de curación de esfera de vida bueno vamos a vamos a distribuir más 10% de reducción del retardo de la regeneración en el escudo de fuerza me gusta vale bueno pues no ha sido no ha sido algo muy significativo de poder de que vayamos a ser más poderosos pero bueno digo es que son habilidades de apoyo casi también le falta bueno o sea le falta optimización pero eso a estas alturas del juego es muy normal los restos del campamento de la hermandad del amanecer están al norte de aquí eso es que ya estamos cerca luego según tengo entendido no sé qué qué beta será esta si la si la primera parte o ya estarán por la segunda parte porque lo iban a dividir en dos fases desde luego si esta es la primera estoy deseando ver cómo va a quedar el juego la segunda y bueno ya ver el juego de lanzamiento ya terminado y ya todo o sea va a ser increíble de verdad que sí vale hombre por aquí parece que me está dando un poquito está como un poco de tirones ahora no sé por qué o sea desde que hemos empezado el juego salvo algún tironcito ocasional el juego va de maravilla y ahora en estas catacumbas así que noto que que de vez en cuando ocuparé un poquito más me lo llevo me lo llevo me lo llevo todo no todo no vale pues ya estamos hemos conseguido llegar emboscada sin importar las circunstancias no vais a hacer una emboscada a mi si los cobas que os ha parecido esto que rabia da cuando te queda ahí un poco pillado vamos salta tío ahora son implacables yo también van a coger magia a golpes con estos vamos sogro muere vale uno menos wow wow joder no wow no que esto no ha terminado me ayuda a mi cachorritos os cortaré la carne y me limpiaré el culo con vuestra piel republicana pero que gracioso eres me has hecho mucha gracia tanta que te voy a matar sabes que no has entendido de hacer la croqueta cuando te lo digo para para la croqueta croqueta si tienen que mejorar un poquito la los movimientos de la fidel la jugabilidad y un poco los tironcitos que hay que cuando hagas la croqueta te haga la croqueta porque si yo te digo que haga la croqueta a ver la croqueta vale o no vale toma rayo cosmico dios te he quitado toda la vida croqueta tío croqueta que no es tan complicado croqueta croqueta venga un poco de fuego toma reventada toma reventada que le he hecho ¿has visto lo que le he hecho a tu jefe? y vosotros os quedáis aquí esto es valor esto es valor se acaban de ver como me cargo a su jefe que mide 400 veces más que ellos que exageradito soy y se han quedado ahí peleando se han quedado luchando contra mi contra un super mago ¿has visto hermano lo que os he hecho? con todos mis poderes y toda mi magia eh a que jode no tener tu magia eh a que jode vale hecha de comparte hecha de guerra a ver que es lo que tenemos por aquí hecha de guerra esto 3261 va a ir para el guerrero y la gladius bueno 1525 no se hecha esta 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 es la que va a ir para el guerrero con dos joyas para engarzar me mola me mola mucho 20 de vida pues me quedo con lo que tengo a ver dame cosas cuantelete maestro no se porque me esta dando estos estos tironcillos eh no lo se no se si es esta mazmorra en concreto o no se porque será porque no tengo ninguna tarea que se este ejecutando en segundo plano para que el para que le esté dando por lo que no pues el oro estamos tomando los cuerpos no hay elección has visto la necromancia tanto como nosotros no vamos a dejar que este culto tenga una fila de cuerpos para alimentar sus filas deberíamos luchar contra ese culto mientras estemos aquí Stormfall está lleno de futuros cadáveres sabes tan bien como yo que Stormfall rechaza un protector al republicano más veces de las que puedo imaginar si quieren pelear solos dejémoslos morir solos no son tontos no son tontos su soberanía morirá si las tropas republicanas les guardan les guardan en sus tierras todo tiene un precio ahora es el momento de que se ganen su soberanía o mueran en el intento los purificadores se van a casa nos vamos a casa hermano yo quiero ayudarles cruza el campamento devastado yo quiero ayudar ahora parece que va mejor parece que va bastante mejor pues debe ser esa esa catacumba eh oiga, el juego va genial pues menos mal porque si no tenía que dejar el gameplay y ahora mismo lo quiero dejarlo no me ha dado tiempo estaba mirando otra cosa acaba con él espera no voy a suplicar clemencia he hecho las paces pero antes que acabes esto tienes que saber saber qué qué hacías aquí la estrenamos una procesión impía desde el culto del durmiente hasta la costa de los naufragios pero una poderosa magia cubrió su destino final poco después cuando comenzó la crisis Svir llegamos a un acuerdo con el príncipe mercader damascos para que nos encargáramos del culto del durmiente mientras él protegía la población de los Svir acampamos y estudiamos las señales las grietas de las profundidades sí están ganando fuerza sea lo que sea lo que las está causando esos cultores ¿qué quieren? ¿aprendiste algo? estábamos preparando una expedición para averiguarlo bajo Stonefang nuestros exploradores acaban de encontrar una necrópolis que se extiende bajo tierra algo está escondido allí pero el asalto republicano arruinó nuestras autoridades de ayudar a la ciudad Stonefang está ya he oído suficientes no venga sí tu juicio espera hermano no más retrasos vamos eres un poco belicoso tú claro como no tienes magia como no tiene magia pues mata a la gente si tuvieras magia no matarías a la gente acampamos al otro lado de esta arboleda y ahora y un oso un super oso no quiero matar al oso me caen bien los oso lo siento oso he tenido que matarte pero yo no quería de verdad que no quería bueno pues ahora ya sí llegamos a otra zona tenemos como objetivo llegar al campamento de los purificadores pero eso ya será en el próximo gameplay lo siento mucho de verdad que yo por mí seguía pero para subir un gameplay de dos horas al canal me puedo de morir aquí esperando a que youtube lo termine de subir y como eso no quiero que suceda y quiero estar para el próximo capítulo el próximo día y para seguir esta serie de gameplay seguida de Wolfen hasta que lo terminemos o sí yo creo que hasta que lo terminemos o ya veremos depende también un poquito de vosotros pues nada lo tengo que dejar nos vemos soy salvo y 4k tv retransmitiendo desde donde desde muy lejos